Hay que hablar de ese encuentro amistoso y es cierto, se me había olvidado, se me había pasado por alto el amistoso entre Isidro Metapán y Alianza con victoria para el cuadro calero de dos goles por uno. Los tantos llevaron la firma de Raúl Renderos, Cristian Kill para el cuadro de Isidro Metapán y Emerson Mauricio Descontó para el cuadro de Alianza. Y un partido que me pareció interesante lo que se generó también a través de las redes sociales de parte del equipo de Isidro Metapán. Un, dime y te diré, no sé, profe, si puedo observar también toda esa situación. Sí, creo que fue un gesto como de, no sé si de provocación o burla, yo creo que fue más generar interacción, ¿verdad? En redes sociales, en términos de decirle a la Liga, miren, si saben cómo ganarle, si quieren saber cómo ganarle a la Alianza, pues contáctenos, ¿verdad? Sí, claro. El partido amistoso, eso a tomar en cuenta. Y pues eso, ¿verdad? Obviamente el Metapán siempre con su estilo, con Omar Mejía, que creo yo que tiene la idea clara, definida, pues obviamente le puso las cosas difíciles a Alianza, pero insisto, este partido amistoso no puede ser parámetro para lo que pueda venir enseguida por ese tema de las variantes que está, que tiene que tomar en cuenta Alianza, porque igual, aunque pareciera contradictorio, pero que valga la aclaración, no he sido yo el que he planteado el tema de lo que le estaba sucediendo a FAS, que, pero en ese caso era el clamor del aficionado fascista que no estaba satisfecho por los resultados en esa cantidad de partidos amistosos que realizó FAS específicamente con la derrota que sufrió en Santa Ana en relación de la conmemoración de fiestas patronales y luego el 3 a 1, me parece que fue en Metapán y termina luego empatando en Santa Ana contra Metapán y generó, digamos, malestar en el aficionado fascista. Era como, vamos a ver qué está pasando con FAS, ellos esperarían que un equipo que ha tenido continuidad diera mejores resultados. En el caso de Alianza es un escenario completamente diferente, desde mi perspectiva. Claro, pienso que no es un parámetro para medir. No, ninguno, no, y hablando de la interacción de las redes, creo que el mensaje más que para Alianza fue para FAS, conociendo a los caleros, habiendo estado de los dos lados, ellos tienen, sí, ellos tienen una, no fue lo que dijeron, si quieren saber cómo ganarle Alianza, que nos pregunten. Que le llamen. Me llamó la atención los iniciales de Alianza, me imagino que será el mismo que va a presentar con la Liga Deportiva, los titulares fueron Mario González, Jonathan Jiménez, Henry Romero, Iván Mancía, Brian Tamacas, Narciso Orellana, Oscar Rodríguez, Marvin Monterrosa, Michel Mercado, Víctor Holanda Suri y Rodolfo Celaya. No se guardó absolutamente nada. No, nada, y eso parece, bueno, que está recuperando también a Camilo Delgado, porque si volvió a jugar fito, volvió a completar otra vez minutos de competencia. Creo que eso es lo más valorable, ¿no? Más allá del resultado, como siempre hablamos, ¿no? Sobre todo contra Verdes, en la antesala contra Verdes, que decíamos que Alianza tal vez no podía confiarse de este equipo o si le faltaba motivación. Entonces creo que también ese resultado contra Metapan le da un empujoncito o un golpe, ¿no? Como para mantenerse siempre con la guardia alta de acuerdo a lo que se viene. Bueno, tal vez si el resultado hubiese sido un resultado favorable a Alianza y no se hubiesen dado las condiciones de juego como una competencia en sí, creo que también los podía equivocar en el camino hacia lo que van. En la eliminatoria tienen a la Liga Deportiva La Juelente, que es un equipo que tiene muy claro las cosas como la hacen, que es un equipo muy intenso, que no te regala nada y que tiene jugadores de muchísima jerarquía. Así que creo que es bueno que la gente de Alianza, no que pierda, pero sino que se le dé un resultado como este, que se le dio el fin de semana como para estudiar, para poner barbas al remojo, para apretar tornillos de acuerdo a lo que viene y, como decimos, es bueno que tengan los equipos competencia. A Metapan le sirve solamente para mostrar lo que tienen con su gente, para demostrarle también a la directiva que se ha estado trabajando con seriedad a pesar de que el torneo no está funcionando. Y también es una colaboración como equipo salvadoreño para que Alianza tenga un marco de preparación competitivo. Esos son puntos creo que importantes y como dice el profe Elmer, son situaciones que pueden pasar, son partidos amistosos. Muchos mencionan siempre, y esto me parece también una situación curiosa, que cuando se le juega a Alianza se juega totalmente diferente. No, seguro, sí es el mejor equipo. Hoy por hoy es, para uno decir en realidad dónde está parado como equipo, medirse a Alianza es quien te puede desnudar completamente cuáles son tus falencias. Y si uno le compite a Alianza puede estar tranquilo de que está haciendo las cosas bien. Es un equipo con continuidad, con ritmo, con jugadores de jerarquía, con roce internacional. Así que en este aspecto, obviamente a Metapan le da una palmadita en la espalda y a su cuerpo técnico de que van por el camino correcto. Y a Alianza, que están trabajando bien, que tienen fogueos que son competitivos y con competencia, y se le da el marco ideal como para ir a la Liga Deportiva, o jugar contra la Liga Deportiva de la Juvenilense, y que en su preparación no haga falta en ninguno de estos aspectos. Y Omar Mejía, por su parte, porque me estaban consultando cómo era el once inicial para este amistoso, salió con Pleites, con Molina, Orozco, Renderos, Cornejo, Quintanilla, con Óscar Serén, Julio Amaya, Ortega, Salazar y Cristian Aguilar. Fueron el once inicial del profesor Omar Mejía, pero es amistoso con la victoria que sacó en condición de local frente a Alianza. Vamos a hablar también un poco de fútbol internacional.